Let me introduce you to L'Oréal Paris, Beauty Genius, our first virtual personal beauty advisor. Escuchaste bien, L'Oréal presentó un asistente de belleza impulsado con inteligencia artificial. Con solo hacerle una consulta sobre tu piel, te dará consejos sobre qué usar para cuidarla. Hello Nicholas, what's up? Well, I just got here to sunny Las Vegas after an 11 hours flight, so I still feel a bit jet lagged and I'm sure it chose. Do you have any advice? Let me see. As a first step, I would recommend Rivetolift Hyaluronic Eye Serum. E incluso puede revisar una foto tuya, dándote más tips de manera precisa. Así que si deseas aplicarte un tratamiento de skin care, Beauty Genius puede ayudarte. So, your skin's in pretty good shape. Here are your skin concerns based on the results of your skin diagnosis. I'd like to suggest starting by Rivetolift 1.5% pure hyaluronic acid with a moisturizer, micro hyaluronic acid plus ceramides line plumping water cream. How does that sound? Este asesor de maquillaje y cuidado de la piel aún no tiene fecha de lanzamiento, pero no desesperes. 1TV. Información útil.